La señora Machado no existe en la Constitución, ni existe en la ley, ni existe en la realidad pacífica del país. Después viene la agenda violenta, que ya apenas hace un año, poco menos de un año, el 14 de abril, causó la muerte de 14 venezolanos porque no reconocen que la mayoría aquí en Venezuela se escoge por vía constitucional, que se escoge a través de las elecciones y que, mira, el año pasado fueron dos y finalizando el 2012 fueron otras dos elecciones y en todas triunfó la revolución. Hay una falta de reconocimiento y una perspectiva aventurada, violenta, terrible, que marca para la patria eso que dijo el presidente hoy, pues ese conglomerado de la industria militar y la industria transnacional de la comunicación y del entretenimiento que marca esa agenda para, bueno, finalmente acabar con la revolución bolivariana y ponerle la mano a nuestros recursos naturales. Quien se informe un poco de lo que está ocurriendo en el mundo sabe que es el esquema que están aplicando actualmente en Ucrania y que quieren aplicarlo aquí en Venezuela, al parecer esas familias que han enviado a sus hijos a las calles a generar violencia, a asaltar instituciones públicas, a asesinar a otros venezolanos, pues no tienen información y lo que sí tienen es mucho veneno inoculado por los medios de comunicación. En esta oportunidad, Sahuarimba tiene un cariz distinto en el sentido de que la remetida mediática está como muy bien organizada, está concatenada en todas las etapas de la industria de la comunicación, ¿verdad? Porque hay que decir que desde lo que le reciben ahorita, sobre todo la juventud, a través de los teléfonos celulares, a través de las tabletas, hasta lo que transmiten estos canales internacionales de noticias, pero también lo que dicen algunos artistas famosos en sus cuentas Twitter, todo eso tiene que ver con que ese entramado de la industria de la comunicación y el entretenimiento tiene detrás todo el poderío económico que viene de la industria de la guerra y de la industria de energética internacional que le quiere poner las manos al petróleo de Venezuela. Entonces no seamos ingenuos, no pensemos que porque el artista tal que es de Barbados o el artista tal que es de Estados Unidos o esa niña que es heredera de la fortuna Hilton se pronuncie y diga con cara de actriz, yo estoy muy afectada por lo que ocurre en Venezuela. Sea que tiene alguna idea de lo que pasa aquí. Ni siquiera sabe dónde estamos en el mapa. Ni siquiera sabe dónde estamos, pero ni siquiera tiene información de segunda mano. Puede que se haya informado por los medios internacionales, pero realmente no sabe lo que pasa aquí porque Venezuela está siendo sometida en este momento, y hay que decirlo con valentía, a un cerco mediático, a una censura mediática internacional. Lo que está pasando realmente en el país no se informa, se oculta y se promueve, disfrazada de información, disfrazada de comunicación, disfrazada de entretenimiento, esa agenda de guerra, esa agenda violenta que fomenta grupos violentos entrenados y pagados por Leopoldo López y por todo ese conglomerado, ese grupo de personas que han entrenado paramilitares contra el país y que se siembra en la conciencia de los venezolanos a través de los medios de comunicación. Fíjate que una de las cosas que decían los motorizados que fueron consultados por nuestro equipo de reporteros en la zona, decía, bueno...